Quítale plástico, no tienes que quitarle plástico ¿Cuál plástico? No, tienes que quitarle plástico ¿Cuál plástico? Ya, 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 aquí Quítale plástico, quítale plástico ¡Otro! 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 ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Los dulces! ¡Los dulces! ¡Los dulces! ¡Trae dulces este toro! ¡Ven para que salgan! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ana! ¡Suscríbete! ¡Nos hicieron criminales al apello! ¡Párate ahí! ¡Te paras detrás del poste! ¡No! ¡Aplausos! hay mujeres sensitivas hombres fuertes o herederos que bonitas, que bonitas todas cosas de herederos hay mujeres sensitivas hombres fuertes o herederos la furia la genia yo soy el toro babón que habita en la serranía yo soy el toro que habita en la serranía que no te paseas van con pasearme por ti como soy pecerro y amo no habito en la pastoria que bonitas, que bonitas todas cosas de herederos hay mujeres sensitivas hombres fuertes o herederos que bonitas, que bonitas todas cosas de herederos hay mujeres sensitivas hombres fuertes o herederos con una música más buena, happy de pan con todos vamos échale compadre la música se va a acabar la abuela quemado música 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 un toro otro 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 otra 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí va! ¡Vamos! Silenas, pon Silenas, Silenas rápido. Pon Silenas, no hace nada. ¡Ven, papián! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, no! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! No, 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 Iván, 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 Iván. ¡Gracias!